Bueno, y para hablar de este tema, le agradezco de verdad a Yuli Mariela Álvarez Guzmán, líder de, pues, uno de los sindicatos, el sindicato de trabajadores del Poder Judicial del Estado de Michoacán, para hablar de este tema, por supuesto, preocupante en el Estado de Michoacán y, por supuesto, para los trabajadores de este sector. ¿Qué tal? Muy buen día, bienvenida. Hola, José, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Platícanos un poquito, Yuli, sobre este tema, esto que está pasando del gobierno del Estado de Michoacán, pues, no paga la nómina de los trabajadores, en este caso del Poder Judicial, y donde el propio titular del Ejecutivo dice no ser prioridad para él la justicia. Sí, sí, pues, mira, son muy lamentables, yo creo que a lo mejor ya se ha repetido esa declaración porque, pues, somos uno de los pilares para que la sociedad pueda funcionar. Entonces, imagínate si no debemos de ser prioridad. Tenemos, como ya muchos saben, esa situación de la falta de pagos. Bueno, no falta, sino este incumplimiento del pago puntual. Nos ha sido retrasada la nómina de entre tres a seis días. Ya esta es la quinta ocasión y la segunda de manera consecutiva. Es una constante en el Poder Judicial del Estado de Michoacán. Este año, o sea, en este año iniciamos, a partir del mes de julio, empezaron a darse estos retrasos. En la primera ocasión que sucedió no se hizo ninguna movilización. La segunda ocasión fue en el mes de septiembre, la segunda quincena del mes de septiembre, y fue que se decidió hacer este paro el día primero de octubre. Finalmente, la quincena anterior a esta y esta han sido las últimas, pues, más polémicas, porque los rezagos, pues, ya fueron simultáneos y ante las declaraciones también del gobernador de que no va a haber aguinaldos y no va a haber más, este... Tenemos este miedo o esta preocupación de que vuelva a ocurrir lo mismo en la próxima quincena. No tenemos, no nos ha sido pagado en esta quincena y tenemos el temor de que se pueda tardar todavía más con el... Igual con sus declaraciones que dice, es cosa de unos cuantos días. No sabemos como cuántos días pudiera ser esto. Precisamente esa es una de las preocupaciones que hemos escuchado de los diferentes trabajadores del Poder Judicial, donde dicen que su miedo es de que el titular del Ejecutivo, pues, como ya se va, ya termina la administración, que se vaya a quedar con deudas pendientes, en este caso, de la nómina del propio sector, de los trabajadores de este sector y que, pues, viven al día, viven de su sueldo, no tienen, pues, barra y otros ingresos. Así es la... Yo creo que es lo que reina a la mayoría de los trabajadores, pues, de todo el país, ¿no? O sea, estamos viviendo lamentablemente al día, es uno de mis reclamos, precisamente como tú lo comentas, vivimos el día, estamos organizados conforme nos llega la quincena en nuestros gastos. Sabemos que contamos con la quincena para tal fecha y al día siguiente ya tenemos los pagos a los bancos, al abonero, no sé, de tal lugar, incluso al de la tanda, tenemos... Ya, ya, ya tenemos nuestro salario destinado para algo. Ahora, todos estos rezagos, pues, ellos no lo entienden, o sea, nuestros acreedores, digámoslo así, pues, no lo van a entender porque el de la renta ocupa su dinero, o sea, todos necesitamos el dinero. El de la renta o el que adquirió una casita y que está pagando por allí. Pagando el interés. La casa, un vehículo, lo que sea. Las penalizaciones en todos, en los bancos, en ese sentido, pues, no, no esperan. Entonces, se provocan muchos daños porque esos hablamos de los acreedores. Ahora, lo que se necesita para subsistir en el día a día, ¿sí? Somos trabajadores. Y si somos trabajadores, en la mayoría de los casos, es porque estamos, somos cabezas de familia y tenemos dependientes económicos. No se trata solo de nosotros. Entonces, ¿ustedes tampoco confían en el gobernador del estado? Pues, tanto como confiar, no lo diría yo. Yo desconozco realmente cuáles sean sus, pues, la situación por la cual no esté llegando el dinero porque ha habido una serie de, ¿qué le puedo comentar? Como una serie de información no correcta que nos han dado para justificar esta falta de pago. Por el simple hecho de, por ejemplo, culpar a los compañeros de telesecundaria que el día de la quincena estaban haciendo un paro y decirnos que por eso no se nos pagó. Y después, al día siguiente, se deja ver claramente que era solo un pretexto. Entonces, yo creo que desde que empiezan a jugar con comentarios no acertados o no correctos, empieza también a darse más esta inconformidad, esta molestia de sentirnos no solo violentados con nuestros salarios, sino ahora minimizados y totalmente burlados. ¿Les pagan con cheque? Nos pagan con depósito bancario. Y entonces, ¿por qué el argumento de que un bloqueo no les permitió hacer una transferencia? Lo desconozco. Es ahí donde te digo que nos damos cuenta que son comentarios, no comentarios, son respuestas un tanto ilógicas. Vemos en sus pancartas el exigir al gobierno del estado de Michoacán, incluso que dicen a Silvano Obriles Conejo, que no, pues, cuáltalo de sus declaraciones, de que no le interesa o no es prioridad la justicia. ¿Cómo ven ustedes esta declaración del propio titular del Ejecutivo? Totalmente desafortunada. Totalmente desafortunada. Esto nos indigna a todos porque hay algo que nos echan mucho en cara. Y te lo voy a decir así. Nos dicen, ustedes son el poder mejor pagado. Sí, con los salarios de Michoacán. Sí, podremos ser quizás el poder mejor pagado con los salarios de Michoacán. Pero somos... Pero comparando con otros estados es el menos pagado. Es el menos pagado. Pero aparte somos, y lo digo con mucho orgullo, y yo así que las pruebas me remito, pero somos el más trabajador. Para nadie es un secreto. Usted puede ir, y yo invito a la sociedad, a todos, pueden ir al Poder Judicial cualquier día, a cualquier hora, y van a encontrar gente trabajando. Y no están trabajando porque nos estén pagando horas extras, porque no nos las pagan. Están trabajando porque es nuestra responsabilidad y porque tenemos términos. Hay términos, exacto. Tenemos términos. Y si no cumplimos con esos términos, nosotros podemos ser sancionados administrativamente para empezar. Y esta sancion administrativa nos lleva a sanciones económicas. Aparte de ser, también podemos llevarnos una responsabilidad civil, una responsabilidad penal, y podemos ser destituidos laboralmente. ¿Ha sucedido, de hecho? Ha sucedido, de hecho. En el cumplimiento de sus funciones de muchos compañeros, porque cometemos errores. O sea, somos humanos, no podemos estar exentos de esta parte. Pero a veces esos errores, pues nos llevan a sufrir consecuencias, ¿no? Y ese es el sentir, sí, podemos ser a lo mejor el poder más pagado, pero no somos, este, somos, mejor dicho, el más trabajador, el más dedicado, el más enfocado. Y pensando mal, nosotros pudiéramos pensar que no se nos pagó con esa, a lo mejor hasta como con esa intención. Porque también somos el poder más disciplinado y saben que no participamos de estos movimientos. De acuerdo a voces de diferentes sectores por allí, dicen que esto que está haciendo el gobierno del estado de Michoacán, el no pagar nómina, es como para responsabilizar al gobierno federal. Pero que los recursos sí los tienen, porque además, desde mi muy personal punto de vista, yo no creo que, pues, esté jugando con eso. Eso es porque es jugar como con lumbre el tocar una partida presupuestal que está destinada, exactamente, etiquetada o destinada para, en este caso, pues, para la nómina. ¿Coinciden ustedes con ello? Pues mira, yo desconozco realmente, te soy honesta, desconozco realmente cuál sea este juego en el que está gobierno federal y gobierno estatal. Lo desconozco totalmente. O sea, mi reclamo es, ¿por qué no pagarnos en tiempo? Y si no nos pagan en tiempo, en lugar de ofrecer una disculpa y solidarizarse, ¿por qué ofendernos? O sea, ¿por qué...? Porque para mí fue una ofensa el que nos digan eso precisamente, que no somos prioridad, no somos importante, nosotros no merecemos el pago de nuestro salario. Es una ofensa realmente directa, porque son muchos intereses los que se mueven. Entonces, digo, yo desconozco totalmente cuál es este juego en el que está inmiscuido gobierno del estado y gobierno federal. Ahorita, de momento, a mí mi reclamo es que nos paguen nuestros salarios como debe de ser. ¿Algún mensaje al gobierno del estado? Que no peleemos. Esto no se trata de... No se trata de priorizar. Se trata de atender todas las necesidades. Creo que debemos de asumir el puesto en el que estamos. Y la responsabilidad de él es atender todas las cuestiones y cumplir, cumplir que por los representantes, porque por los gobernantes no quede, que no quede por ellos el que estas situaciones ocurran. Estamos... Se está provocando en Michoacán un caos porque sabemos que hay mucha falta de pagos de salarios. Entonces, es lo que requerimos. Que no haya estos dimes y directes, sino que se enfoquen en lo verdaderamente importante que es atender a todos. De continuar en esta situación, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que sigue? Pues mira, ¿qué es lo que sigue? Esto va a seguirse... Las movilizaciones van a ir aumentando de manera gradual. Que el día de hoy, por ejemplo, vamos a afectar más a la ciudadanía con más tomas, pero ahora ya no nada más va a ser aquí en Morelia. Ahora ya se suman todos los compañeros de los distritos foráneos en cierres, en algunos de carreteras, en otros de libramientos, en otros de su arteria principal. Entonces, ya ahorita la movilización es a nivel Estado. ¿No importa que se violenten los derechos también de ustedes? Porque luego se detienen a veces con el Poder Judicial, pero no con los demás manifestantes. ¿No importa que en un determinado momento utilicen la fuerza? Nosotros, nuestra manifestación es 100% pacífica. Nosotros no vamos a buscar un enfrentamiento con nadie. Creo que estamos en nuestro libre derecho de manifestarnos. Si ellos responden con violencia, serán ellos, no seremos nosotros. ¿Algo más que agregar? Pues nada, José, agradecerte en verdad que me hayas dado espacio aquí en tu noticiero y agradecerle y disculparme con la sociedad. No son cosas que nosotros queramos hacer, pero necesitamos defender también nuestros derechos. Pues bueno, le agradezco de verdad el haber aceptado la invitación a Yuli Mariela Álvarez Guzmán, líder sindical de los trabajadores, por supuesto, del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Ya lo escuchó usted, hoy habrá, pues valga, radicalizarán un poquito por ahí más las medidas de presión para que el gobierno del Estado de Michoacán pague lo que les debe, lo que ya han devengado, que es precisamente la nómina. Bloqueos carreteros y diferentes bloqueos, paro de actividades en todo el Estado de Michoacán de los trabajadores del Poder Judicial del Estado. Así es que, para que usted también tome precauciones, sus medidas en los diferentes lugares del Estado, si va a circular, ahí, antes de que se me vaya a ver, se me puede decir, ¿a partir de qué horas, a partir de qué hora comienzan esas actividades? A partir de las nueve de la mañana. A partir de las nueve de la mañana. Pues ahí está, para que tome las medidas necesarias, querido Victorio, y ojalá el gobierno del Estado de Michoacán, que encabeza Silvano Ovilus Conejo, pues bueno, haga conciencia, de verdad, no se vale jugar con este tema que es sagrado y que además ya está destinado, que es, pues, el recurso de las nóminas. Es un tema que de verdad ya está presupuestado, o sea, ya está etiquetado este recurso. No es posible, pero bueno, no es posible, pero desgraciadamente en la realidad sí lo es. No debería de ser, pero en fin.